Cambiemos de tema, el ecoparque de la Comuna 13 es una alternativa de turismo que hace más de un año comenzó a operar en un terreno de esta zona que está al lado de lo que sería una fosa común. Algunos celebran la iniciativa de llevar ecoturismo a la comuna, pero las familias de las víctimas no están de acuerdo. Melina Serna, ¿qué dicen las víctimas sobre este parque? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Catalina? Televidentes, muy buenas tardes. Algunas víctimas afirman que este parque se construyó al lado de las escombreras y que aquí también podrían haber desaparecidos. Familiares de víctimas no están en contra, pero piden inspección. Pero lo que sí reclamamos es que antes de que se desarrollen estos proyectos, entonces se proceda a verificar que no existan fosas o que no existan posibles enterramientos de donde se encuentren inhumadas personas que han sido reportadas como víctimas de desapariciones forzadas. Este parque está construido al lado de las escombreras, donde se cree estarían varios desaparecidos de la Comuna 13. No está interviniendo sobre los predios que en el auto 010 de la Jurisdicción Especial de Paz de ordenaron a la alcaldía para el cerramiento de dos polígonos, ¿cierto? Que están, digamos, valorados que eventualmente allí pueda haber cuerpos de personas desaparecidas. Los propietarios aseguran estar disponibles para que se realice la inspección que piden las víctimas. En cualquier momento quieren hacer una inspección que sería muy bueno que la G viniera para aclarar muchas dudas o que viniera a la alcaldía a decir vamos a hacer una búsqueda real, ¿cierto? Lo pueden hacer en cualquier momento, no es sino que nos llamen y digan vamos a intervenir el lugar o vamos a hacer una inspección. Aquí estamos a la orden. Es más, si ven todas las construcciones, son construcciones livianas, no tienen pisos en cemento, todo eso en madera. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos pensando de que si en algún momento hacen una intervención, pues lo puedan hacer de una manera fácil y que no acaben con el lugar. El reclamo de las víctimas es legítimo, pero solo se realizará la intervención con una orden de la autoridad competente. Los calabres de este parque aseguran que se hizo para cambiar la faceta de violencia y terror, despojando a grupos criminales y trayendo a la comunidad. Aseguran que este espacio es una nueva oportunidad para la zona occidental de Medellín. Empezamos a retomar este espacio y le quitamos un espacio a los grupos armados. Hace ocho años y ocho meses aún se seguían presentando en esta finca asesinatos, se encontraban armamentos y desde lo que estamos, desde lo hace que estamos acá, no se volvió a presentar eso. Ya la gente viene, primero la gente le da miedo. En este lugar ofrecen balnearios naturales, puntos verdes, camping y paseos a caballo y en cuatrimotos. Viene gente de todas partes de la ciudad, que es algo chévere, que es un lugar que se convirtió en un lugar de temor, de violencia, pues ahora se convierte en un espacio de disfrute y alegría para las personas. Los creadores del parque piden que se haga un reconocimiento a las víctimas. Incluso le hemos solicitado que hagan aquí un camposante, un monumento a las víctimas, no solamente aquí, sino que allá, porque es que tenemos un espacio que realmente no sabemos dónde están las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13. Aseguran que el parque también es un proyecto social con el que gracias a los ingresos se pueden comprar mercados, ropa e insumos para necesitados de la Comuna 13. Este parque está dentro de una finca de 180 hectáreas, de las cuales 20 son descombros y 37 de bosque protegido. Melina Serna, Hola 13 Noticias, cubrimiento total.